El marco del programa de reacondicionamiento de distintas arterias de pico truncado que viene llevando adelante la Secretaría de Medio Ambiente y obras públicas del municipio local en las últimas semanas, además de la tarea de pavimentación, se están realizando distintas labores en la colocación de reductores de velocidad. Se han colocado reductores en los cruces de arterias de mayor peligrosidad, siempre sobre las calles en las que se cede el paso a la mano izquierda, respondiendo a las medidas establecidas por la Dirección Municipal de Tránsito. De esta forma, en Pellegrini y Sarmiento se ha construido un reductor de velocidad debido a lo transitado de ambas arterias que han sido escenario de decenas de choques. Según explicó José Luis Campano, Secretario de Medio Ambiente y Obras Públicas, esta colocación se hace debido a que los automovilistas no respetan siempre al conducir sus vehículos en el pase de los que vienen por el lado derecho. Esta es una medida preventiva que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente que está sujeta a los regímenes viales nacionales y que se replicarán en otros puntos de la ciudad como se viene haciendo debido al pedido de los propios vecinos. Además, en el último fin de semana, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pico Truncado estuvo realizando labores de la puesta de cartelería sobre la cinta asfáltica de la dirección en calle Roca entre Cúster y Urdín. Esto obedece a que en la zona oeste, mientras las calles estuvieron sin asfaltar, se las podía utilizar en doble sentido. A partir de la habilitación, luego de la pavimentación de dichos lugares, ahora es obligatorio en el caso de Roca y en el caso de Mitre de que los automovilistas respeten el sentido, caso contrario, por supuesto, en caso de ser percatados por parte de miembros de la agencia de tránsito de nuestra localidad, se les corresponderán, por supuesto, las multas pertinentes. ¡Gracias!